Desnuda canta la mañana gris ¿Qué será de mi amor perdido? No siento nada si no estás aquí Eres mi fuente, mi pan divino Quiero sembrar de flores tu jardín Amanecer enredado en tu pelo Exclusivo de rtcalchow.com De pronto fue cuando comprendí Ay, que sin tu amor Que sin tu amor el cielo no es Era el cielo Y fui buscando tus besos En otros besos En otras manos En otro lecho Y me sentí vagabundo En otro mundo Un ser extraño Sin amor Y fui buscando tus besos En otros besos En otras manos En otro lecho Y me sentí vagabundo En otro mundo Un ser extraño Sin amor Sin amor Y otra papi Y otra José Arcago Pero con sentimiento Wilmar Con mucho sentimiento La conocí en la taberna La vi Le dio una copa de vino Me dijo vente a mi mesa y yo le dije vente conmigo Subimos a mi aguardo los dos hasta la alba nos quisimos Me acompañó hasta mi barco le di como un recuerdo mi anillo Volveré, volveré porque te quiero hasta tu puerto Volveré, volveré, volveré Será mi estrella y tú me esperas volveré Oye Choro, dile que vuelva, que vuelva Tú has vuelto por la taberna por mí Pregunta a los marineros Se sienta frente a la puerta y allí Suspirá por mis recuerdos Si alguno le da una copa se va Porque le enseña mi anillo No es una promesa rota Es ya la historia de un compromiso Volveré, volveré porque te quiero hasta tu puerto Volveré, volveré, volveré Eras mi estrella y tú me esperas volveré Altybrito Háblame de ti Dime a ver Volveré, volveré, volveré Volveré, volveré, serás mi estrella y tú me esperas volveré Volveré, serás mi estrella y tú me esperas volveré Elvi Mora Chichito Ramón Y se acabó Muchísimas gracias, gracias